¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo va la organización en este sentido por parte de quienes integran esta plataforma? Sí, el día de mañana inicia un ciclo importante de lo que serán las asambleas, los cabildos abiertos en todo el país. Ya el día de mañana daremos detalles específicos de los lugares, la ocasión de invitar a la ciudadanía a participar. Creo que es el punto clave en este momento para el país de generar la movilización necesaria, la confianza para exigir nuestros derechos. Una elección libre, justa, competitiva, que abra la puerta definitivamente a levantarnos como sociedad, a superar la crisis y por supuesto abrir el espacio para solucionar los problemas de los venezolanos. Diputado Aguaydo, se tienen previsto también unas manifestaciones para el próximo 27. ¿De qué índole serán? ¿Serán marchas? ¿Serán van a hacer protestas focales en algunos lugares específicos? ¿Cómo van a realizarse? Tomando en consideración que hasta el momento han explosionado, digamos, algunas protestas de índole social y esta sería la primera que se realiza de carácter político, por lo menos de este año. Sí, hay varios elementos. Uno, si antes teníamos razones para protestar, hoy no tenemos para quedarnos en la casa. Creo que eso es fundamental de cara al pueblo de Venezuela. Hoy el transporte público se traslada en tolvas a la gente. El agua está totalmente contaminada cuando llega. La comida no está, las medicinas no se encuentran. Así que de cara al 27 hay un responsable muy claro, que es Nicolás Maduro Mori, la corrupción. Entonces, en los próximos días también anunciaremos específicamente lo que sí es importante de nuevo, hacer el llamado a la ciudadanía, como hicimos esta semana. El martes fue una presentación muy importante en el tema de la salud. Se declaró los méritos suficientes para continuar con el enjuiciamiento a Maduro. Ayer anunciamos actividades. Hoy 19 de abril ya están los jóvenes. Hoy en un gran congreso nacional, miles de jóvenes congregados ahí. Viene un proceso de movilización, viene un proceso de generar confianza en la gente. Es lo importante que tengamos la fecha. El 21 inicia el proceso de cabildos abiertos y el 27 una protesta de índole nacional. Diputado, ahora es que habla a propósito de esta aceptación a la investigación al presidente Nicolás Maduro, por supuesto casos de corrupción, casos Odebrecht. ¿Cuáles serían los pasos previos que tenían o los pasos próximos, mejor dicho, a realizar el Parlamento venezolano? ¿Queda solamente con esta decisión y que inicie el proceso de enjuiciamiento desde el TC Jostén del Exilio? ¿Qué va a pasar? Bueno, la investigación por corrupción continúa. Además que no fue casual el obtener las pruebas. Fue un proceso duro de investigación. Sabemos lo bloqueado que está el Parlamento Nacional, lo perseguido que están sus diputados. Y todas esas pruebas que se obtienen fue producto de la investigación, producto de haber ido a Brasil, producto de haber investigado de manera exhaustiva. Ahora tenemos que hacerlo no solamente con Odebrecht, con PDVSA, con Mercal, con Pudreval, como se le llama a ese subsidio de alimentación. Hay 400% de sobreviación en el caso de alimentación. Por ejemplo, demostramos con PDVSA y ellos encubrieron por un tiempo a Rafael Ramírez, después tuvieron que develar la trama. Es continuar la investigación y ahora le toca a los magistrados en el exilio continuar también con el proceso. ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso? Bueno, el tiempo es relativo. Están los elementos de prueba. Pudieron sentenciar pronto los magistrados. Ahora lo que también tenemos claro es que no genera una falsa expectativa. No va a pasar lo que pasó en Brasil, porque en Brasil había estado derecho a instituciones. Luego el impeachment, que es la analogía al antejuicio de mérito, se separa del cargo de ILME. Eso no va a pasar aquí. Eso hay que decirlo con claridad, porque aquí hay una dictadura en Venezuela. Aquí están secuestradas las instituciones, porque aquí no tenemos estado de derecho. Aquí lo que tenemos que hacer es movilizar, generar confianza, para poder precisamente rescatar todos esos elementos. ¿Pudiese incrementarse entonces la persecución contra el Poder Legislativo luego de realizarse estas elecciones? ¿Qué va a pasar en caso de que quede reelecto el presidente de la República este próximo 20 de mayo? Bueno, uno de cara al 20 no hay una elección. No lo podemos llamar así cuando no hay las condiciones. Uno es una especie de autoproclamación. Y de cara al Parlamento no es nuevo. Hay diputados presos, hay diputados perseguidos, el primer vicepresidente asilado en una embajada, entre otras cosas. Hablando de, o mencionando el tema de ser un acto simbólico, hay muchas personas que juzgan de esta manera esto que ocurrió el pasado martes sobre esta decisión de un antejuicio de mérito contra el presidente de la República. ¿Es esto cierto? ¿Es una decisión política? ¿Cuáles son sus trascendencias tanto política y jurídica luego de tomarse esta decisión? Esto es un acto de pleno derecho. Ahora, de nuevo, no hay Estado de Derecho en Venezuela. Esto no es un acto simbólico porque tiene consecuencias inmediatas penales cuando existe Estado de Derecho. Es un elemento de presión adicional. Por ejemplo, se podría decir que era simbólico el haber nombrado a los magistrados. Pero ya están ejerciendo sus funciones, lamentablemente, en el exilio, porque no hay Estado de Derecho. Entonces, lo importante es que se haga más claro lo que sucede en Venezuela para poder avanzar en la consecución de nuestros derechos. Es bastante irregular el hecho en que se desarrolló esta sesión, incluso porque no se dejaron a los medios de comunicación ejercer sus funciones dentro del Palacio Legislativo. Esto pudiese repercutirse más adelante. ¿Cómo se puede interpretar o entender de que la persona encargada de la Guardia Nacional Bolivariana prohíba simplemente que sea difundida una información tan importante como esta, de relevancia? Bueno, le queda claro al mundo que la militarización del Parlamento, la persecución que sufren los diputados, los medios de comunicación, queda claro al mundo la importancia que ellos le dan a ese proceso y el peso que tiene la Asamblea Nacional en el mundo y la beligerancia que tiene. Los que hoy no tienen creabilidad es Nicolás Maduro Moros, que no lo querían en la Cumbre de las Américas. Los que no tienen creabilidad es Tarek William Sapp, que tampoco lo aceptaron en una cumbre de fiscales en Argentina hace unos tres meses. Los que no tienen creabilidad son los diputados de la Asamblea Nacional que no los aceptaron en la Unión Interparlamentaria. A los que se aceptaron en cada uno de esos espacios es a los diputados de la Asamblea Nacional, a la fiscal Luis Ortega Díaz. Así que los que tienen problemas de creabilidad son ellos. El que va a juicio por corrupto es Maduro, que por cierto nadie lo ha defendido. Nadie se va a decir, no, Maduro está haciendo las cosas bien, Maduro tiene un espacio importante. No, dijeron que no era válido el juicio. El juicio es válido por constitución. Muy claro, muy válido y muy claro, y va a seguir adelante. ¿Cuál es la posición que tomará el Frente Amplio de Venezuela Libre ante este juicio? Eso ya oportunamente lo dirá el Frente Amplio en vocería como tal, pero ya lo aprobó la Asamblea Nacional y ahí hacemos vida la mayoría de los partidos que conformamos el Frente Amplio y creo que la sociedad civil también se suma a este importante llamado. Muchas gracias, diputado. Escuchaban las declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, quien se refería entonces a esta decisión que han tomado hace pocos días la Asamblea Nacional Venezolana sobre el antejuicio de mérito contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. No ha dado detalles de cómo serán estas próximas movilizaciones y también acciones a tomar por parte del Frente Amplio de Venezuela Libre. No obstante, asegura que la sociedad civil también se ha sumado a estos reclamos que han realizado para poder investigar al Ejecutivo Nacional. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reportante Andrés Fornerino para BPI TV.